Sí, hemos celebrado el Día del Niño también con una acción comunitaria que hacemos cuatro veces por año y esta es la toma de glucemia y presión arterial. Una labor bastante comunitaria porque es un aporte grande que hacemos a la comunidad. Por otro lado, también festejamos el Día del Niño con bastante presencia de chicos y con la colaboración de nuestros clubes juveniles. Muy bien, ¿cómo surgió la idea de hacerlo aquí en el Cucú? En reunión de socios convenimos que era un lugar muy lindo para hacerlo y la municipalidad nos aceptó que lo hiciéramos, así que acá estamos. ¿Llegaron chicos de todas las edades? Sí, hemos tenido la presencia de muchos chicos y de todas las edades. ¿Qué actividades les brindaron a los niños? Tenían globos, tenían leche chocolatada, manzanas y juegos que hacían con los chicos de nuestros clubes. Así es, como una colaboración a la comunidad hemos hecho controles de glucemia al azar y también controles de tensión arterial con algunas novedades. Que es importante destacar porque hay gente que no hace la medicación como corresponde y no se controla adecuadamente, de manera que tenemos que llamar la atención sobre ese tema. ¿Gentes de qué edades se han acercado? Generalmente mayores de edad, algunos jóvenes, pero la mayoría cercanos entre los 40 y los 60 años. ¿Cuántas personas aproximadamente? Vivimos 109. ¿Eso le parece un buen número? Es un buen número, sí, y hemos tenido que avisarle a varias personas que deben atender mejor su salud. Bueno, está bueno para hacer este tipo, ¿no?, de prevención más que nada. Claro, ese es el detalle, tratar de que la gente tome conciencia de que periódicamente debe hacer controles de glucemia y de tensión arterial. ¿Esto se va a repetir nuevamente? Sí, más o menos tenemos pensado hacerlo dentro de 3, 4 meses, vamos a volver a repetir. Sí, nosotros nos encargamos de esa parte. Yo soy de Interac, que es de 12 a 18. Bueno, y ya de Rotarac. Yo soy Meli, de Rotarac, el programa juvenil de Rotary, que es para chicos de entre 18 y 30 años. ¿Y qué actividades brindaron específicamente? Hicimos juegos tipo kermés, que el premio eran globos, y bueno, tuvimos un bowling, tuvimos el twister, tirar las latas, dos cosas así, también, bueno, estuvimos hablando con los chicos, todas esas cosas. ¿Qué importancia tiene hacer este tipo de actividades, Meli, para ustedes, para el Interac, para el Rotary? En realidad, por ahí, lo que hacemos es acercar a los chicos a que tengan un espacio de recreación, de diversión, porque específicamente esto se hizo por el Día del Niño, para revalorizar la niñez y darles la importancia que los niños en nuestra sociedad tienen. ¿Cómo pueden hacer aquellos jóvenes, adolescentes, para acercarse a ustedes? Si tienen entre 12 y 18 años, los chicos de Interac se juntan en el centro italiano los miércoles a las 5 de la tarde. A las 5 y la reunión empieza a las 5 y cuarto, hasta las 6 y cuarto, o 6 aproximadamente. Y si tienen entre 18 y 30 años, los chicos de Rotarac nos juntamos en la sede de la Copi, en Moreno y Alvear, todos los sábados a las 6 y media de la tarde.